¡Cuchido Baby! Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Guía para Monster Hunter Rise. Recuerden compañeros cazadores, si les gusta el contenido de Monster Hunter Rise, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. El día de hoy les traigo la ubicación de todos los mensajes antiguos en el bosque inundado. Al igual que los otros videos que subió al canal, les muestro la ubicación exacta de cada uno de estos mensajes antiguos y por supuesto, al tenerlos todos, se desbloquean cosas bastante interesantes para tu casa. Cuídense compañeros cazadores, espero que estas guías les estén sirviendo, que les gusten y nos vemos en el siguiente video acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós adiós, que estén muy bien. Adiós adiós adiós. ¡Gracias! 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 ¡No, la tédia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el vídeo hasta el final! Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la Enciclopedia Gigántica y las Crónicas del Grêmio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja ja ja!